Este compañero dice que anda bien de los buenos y la verdad no se le ve tan tomado, esperemos que le vaya bien en el examen. Este licenciado se confesó y dice que si se echó unas cuantas cheves, pero que dice que no hay ningún problema por manejar así, lo único que él pide es que se respeten sus garantías. Me iba bajando cuando me toparon ellos, la verdad si me había tomado unas cervezas, pero me agarran y la verdad no me dieron la oportunidad de defenderme. ¿Cómo se siente usted para manejar? ¿Cómo? ¿Cómo se siente usted para manejar? Claro, pues se andaba manejando bien, si no, no hubiera manejado. ¿Y los oficiales cómo lo trataron? ¿El oficial que lo trajo cómo lo trató? Aquí el señor que me trajo se portó muy bien, nosotros se portaron medio sangrón, los que me detuvieron. ¿Y le explicaron lo que procede aquí en la comandancia? Pues la verdad es que soy abogado, no me tienen que explicar, pero la verdad es que yo necesito de verdad que, porque se me, mis garantías se me corren, ¿verdad? Ahorita lo pasan con el médico, el médico certifica que usted nada más trae aliento alcohólico y lo dejó. Unas dos o tres cervezas porque me las tomé, pero si un amigo mío anda más tomado, ¿por qué no lo voy a llevar yo en vez de que lo deje que maneje? Y es lo que yo quiero. No es, no sé, yo me siento apto para manejar, para como todo lo demás, pero si no se me da la oportunidad que yo brinde una oportunidad a mi amigo, entonces me están quitando la oportunidad a mí. Así es. O no es cierto. ¿Verdad? Este último compadre hasta mandó saludos a su amigo, del cual no se acordó ni su nombre, solo pide que no lo traten como un criminal. Tengo seguridad de Canel 44, que dirige el simple amigo, este, no me acuerdo el apellido, o el, 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 el comentarista. O sea, estoy tan seguro que él sería capaz y sinceramente sincero en conducir esto que nos está pasando a nosotros. Una cosa tan sencilla como unos criminales nos tienen aquí. ¿A quién? ¿A usted lo trae también porque andaba manejando? Sí, no andamos mal. Estamos bien. Hasta ahorita estamos bien. No estamos mal. No hemos cometido ningún delito. Muchas gracias jefe. Buenas noches. Muchas gracias.